Música Buenas tardes, os encontráis en Cocinarte con Rafa como siempre, recetas fáciles, económicas y rápidas porque tanto el hombre como la mujer hoy trabaja aunque yo no, yo no, porque yo ya jubilaba hace mucho pero mis recetas van sobre todo dedicadas a las familias que no podemos gastar mucho y tenemos poco tiempo la de hoy es una receta, por ejemplo, yo hoy ando con poco tiempo también porque está toda la mañana por ahí fuera y ahora tengo que venir y preparar la comida que me ha tocado pero yo hoy voy a preparar unos muslos y contramuslos los voy a hacer al horno yo le he quitado toda esta parte que trae aquí que es una grasita así como muy fea eso se lo he cortado pues esto lo vamos al horno con unas patatas que van ahí donde mismo va el pollo, en la misma cacharra va la patata mentira, esta receta no es mía, eh esta receta se la he copiado a mi yerno que me la hice un día para comer y dije que bueno, que bueno está esto esto tengo yo que ponerlo en el canal así que la receta es de mía bueno, las patatas vea, las patatas yo las tengo ya he procurado coger patatas todas más o menos del mismo tamaño y las he hecho casquitos mirad, con su piel lavada muy bien lavada, eh pero todas, mirad todas hecha gajo todas igual y ahora yo en la patata lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito le voy a echar un poquito de orégano un perejil que como no tengo fresco le voy a echar un poquito de tomillo lo mismo que va a llevar el pollo se lo voy a echar a la patata y esto está la patata se queda de muerte y ahí está hecha el horno que no está hecha no está frita ni nada que es muy bueno un gusano para los niños y para los mayores ahí y así un poquito de ajo molido así y sal todo bien lo meneamos todo bien lo veis queda entonces me le da un gustito asado buenísimo ya lo veis y ahora ponemos el pollo en la ruchilera del horno en la bandeja del horno ponemos el pollo boca abajo para sazonarlo y echarle las especies ahí así como la patata ya lleva sal al pollo le voy a echar sal solamente por abajo porque por arriba se hace costra si le echamos la sal con la piel y ahora le voy echando las patatas ahí las voy poniendo por todos los boquetitos que queda del pollo y esto va a estar para chillarle vamos para ponerle un marco como digo yo así y ahora le voy a dedicar a alinear el pollo le vamos a poner también aceite de oliva un poquito en cada muslo un chorroncito de aceite y volvemos a las especies otra vez empezamos con el panillo empezamos con el romero orégano también un poquito me graba las manos porque ahora cuando coja esto ya está esto no se lo voy a echar y un poquito de ajo en cada muslo un poquito y como no quiero echar la de creme y tengo que hacer un poquito de salsa que le voy a echar vino y un poquito de agua le voy a echar este sazonador que tengo que otro puede echarle después una pastilla de creme o cualquier tipo que tenga el sazonador de pollo o de carne mismo ahí se hace bola y no quiere salir ya y ahora un chorreón de vino blanco de vino común normal el que se gasta para las comidas un buen chorreón tengo aquí unos dientes de ajo con piel y todo con piel y todo porque esto no se va a comer después vamos a que le guste que se lo coma pero yo lo voy a poner para que le dé más gustito todavía al asado y a la patata se lo voy metiendo ahí por los boquetitos que queda libre así mirad mirad que bandeja de pollo más linda queda ahora esto va al horno el horno lo he puesto lo he puesto a 180 y yo calculo que en una hora porque está flojito para que se haga la patata y todo una hora o menos está listo pues ya cuando lo tenga listo y listo para emplatar me vuelvo a conectar con ustedes bueno ha llegado la hora ahora no hace falta que me veáis a mí porque yo lo que quiero es que veáis que ahora con el juguito que ha soltado al pollo como ya lo he tenido un ratito por la parte de abajo ahora lo ponemos le damos la vuelta con mucho cuidadito que no os pase como a mí que no se os caiga para que no salte y si no lo más normal sería sacarlo pero yo como no quiero que pierda calor le voy a dar la vuelta aquí mismo está muy cocidito pero no está dorado que es lo que le falta ponerse doradito la patata está ya blandita y ahora otra vez para adentro y ahora como unos 30 minutitos más y ya lo tenemos yo simplemente quería que viese ahí como le he dado la vuelta mira mira la fotito de mis dos niños bueno pues después ya volveremos otra vez a conectar que esto es un ratito y si viera ahí como huele si viera ahí como huele toda la cocina el olor tan bueno mira en el mejor restaurante si lo hacéis tu marido esta noche te saca a una discoteca o te saca una guá o te saca o te mete en el dormitorio no sé yo qué es lo que es mejor bueno ya ha pasado su tiempo como os dije una horita después ya lo ha mantenido calentito lo vamos a sacar del horno mira que pinta mira como tiene ese pollo que pinta y esas patatas más ricas ahora voy a poner uno en un plato me quito como antes de boceo y voy a encender un poquito de luz voy a poner un platito porque ya es hora de comer y lo voy a poner para que vea ahí como puede quedar más o menos y ahora echarme un poquito de salsa este como es para mí me voy a echar bastante salsita que me gusta mira me ha caído un ajito que a mí me encanta me lo voy a comer bueno cariños míos este es el plato de hoy mira que pinta tiene ponlo por aquí que se ve mejor así que como siempre digo suscribiros darle a la campanita para que os vise cuando hago vídeo y compartir poned comentarios darle al like y si queréis suscribiros por 0.99 pero sobre todo perdón si queréis ser miembro miembro 0.99 suscribirse es gratis que me hago un lío y como siempre digo hasta la próxima te esperamos en Cocinarte con Rafa ¡Gracias!